Cuando me miras con tus ojitos de miel Tú lo que quieres es que yo le sea infiel Después me mandas esos videos en el Whatsapp Te veo bailando y contigo quiero ver Y se me mueve la corredita, yita, yita, yita Eso aquí dentro es coquillita, yita, yita, yita Y se me da agua a la boquita, yita, yita, yita Quiero jugar a la botellita, yita, yita, yita Yita, 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 yita Yita, 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 yita Yita, 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 yita